Buen día, caballero. Le hablo a Fermín Sánchez, uno de los seguidores del bloque del PLD. Fermín, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. A mí me llamó Fermín el Capacito. Fui yo que le envié el contrato. Sí, lo tengo aquí, Fermín. Gracias. El contrato de Movisoluciones. Y solamente, solamente le voy a recibir a ustedes, como portavoces en este excelente programa, que le lean a la población el artículo número 3 de ese contrato, que establece el objeto del contrato, el porqué de ese contrato. El artículo número 11, que habla de la responsabilidad de Movisoluciones. Y el artículo 23, que habla de la responsabilidad del ayuntamiento. Y ahí queda claro dónde está el cumplimiento o el incumplimiento de las partes. Si Movisoluciones está diciendo la verdad, entonces nosotros como ciudadanos deberemos darle la razón a ellos. De acuerdo a lo que establece el contrato, al día de hoy, Movisoluciones no está cumpliendo con lo que establece el contrato. Yo vivo en la urbanización del silencio. Y el camión que pasa por aquí, pasa una vez a la semana. Y cuando pasa el día entero, el mal olor, nosotros no podemos aguantarlo. Entonces ahí, en esa parte, en ese artículo que le expresé, habla claro cuáles son sus responsabilidades. Y entre otras cosas, habla de camiones adecuados. Habla de una educación a la población que no lo está haciendo. Habla de una publicidad que no le está dando. O sea, el ciudadano saca la basura a la hora que sea. ¿Por qué? Porque no está educado. Pero ustedes se comprometieron con educarlo. Ustedes no lo están haciendo. Sí, el artículo 3, si pueden enfocar aquí, muchachos, lo establece de acuerdo a este... Lo vamos a buscar, dice el contrato. Dice, la prestadora de servicio, en este caso sería Movisoluciones, en virtud del presente contrato, se compromete a realizar el siguiente trabajo, un plan de educación ambiental sobre el tema recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y oleosos, plan de minimización de manejo del vertedero y programa de transformación de residuos en este municipio de San Francisco de Macorís para el ayuntamiento y el municipio, ¿verdad? Vamos a ver, para realizar los servicios de gestión integral de manejo de los residuos sólidos, líquidos, una repetición, ¿verdad? Dice, no se incluye en este contrato la recolección, manejo, transporte y disposición final de residuos no domésticos, así como desechos peligrosos. Quiere decir que supermercado, empresa, todo, clínica y todo, no entra dentro de ese contrato, pero ello lo hace. Fermín, ¿estás ahí? Sí, claro, estoy aquí. Ok, leído esto a cápita del contrato, ¿qué nos quieres decir en resumen sobre lo que hemos estado tratando y la posición de ustedes? Que nosotros como bloque del PLD, lo que quisimos fue hacer de público conocimiento a la sociedad, a la población, que nosotros estamos trabajando, fiscalizando en el ayuntamiento, pero también creemos que el ayuntamiento tiene un letargo, de que la parte administrativa del ayuntamiento no está haciendo sus funciones, de que hace ciertamente falta la planificación. Nosotros como consejo de elegidores no podemos salir a recoger basura y el ayuntamiento no necesita que le transfiramos fondo para recoger la basura. Tampoco se necesita que se transfieran fondo para ir a los parques y adecuarlo. Tampoco se necesita fondo, ¿verdad?, para arreglar los semáforos. Entonces, si todos estos problemas se dejan acumular al tiempo, vamos a tener una ciudad invivible. Nosotros lo que hemos hecho es hacer público un documento para llamar la atención de la parte administrativa del ayuntamiento que ciertamente debe de iniciar a trabajar. El alcalde dijo en una exposición pasada que iba a comenzar a trabajar a partir del 16 de agosto, ¿sí o no? Y que había problemas por la pandemia y que había problemas porque el personal que tenía en todo se quería ir al gobierno central. Entonces, ya yo creo que es tiempo de que nos pongamos de acuerdo y que empecemos a darle solución a la problemática de esta ciudad. Bueno, pues gracias, Fermín. Miren, tenemos en la línea telefónica al presidente del Consejo de Regidores, aquí en San Francisco de Macorís, Ariel Marte, quien, ¿verdad?, representa el bloque del PRM. Bueno, representa al Consejo porque es el presidente. Claro, pero es del PRM. Pero ahora va a hablar como parte del PRM. Quisiera conversar sobre la situación a lo interno del ayuntamiento. Buenos días, Ariel. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Buenos días, equipo de trabajo. Buenos días, Ariel. Muy valioso en ese programa. Gracias. Muchas gracias. Ariel, ¿cuál es la situación que se está dando entre los regidores y el alcalde? ¿Hay una diferencia, hay un impasse ahí real? No hay un impasse, simplemente que nosotros estamos para fiscalizar. Entonces, ¿cómo usted puede explicar? Si nosotros veníamos diciendo que había un dinero en más o menos como 700 mil pesos en la parte y 600 mil para eléctrico, lo que nosotros entendíamos es que había que terminar con eso. Porque si hay necesidad en el pueblo, ¿qué hay que terminar? Porque un ayuntamiento no tiene una cuenta de ahorro, sino una cuenta para servirle al pueblo. Entonces, nosotros lo que pedimos como consejo de regidor fue que se gastara ese dinero, que se invirtiera en lo que había que invertirse. Entonces, en el momento dado que nos llevaran a nosotros todo detallado en qué se iba a gastar los 5 millones y pico de pesos que piden, nosotros lo íbamos a aprobar. Pero con algo detallado, porque yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos un compromiso. Pero no es con el PRM, es con el pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy diferente a lo que se hacía antes en la sala capitulada. Correcto. El alcalde vino precisamente a este programa y trajo un pliego de obras, incluso con sus montos, con sus presupuestos, donde él dice que le presentó a ustedes en qué se iban a gastar esos 5 millones de pesos. ¿Recibieron ustedes esa información, esos documentos de parte del alcalde? Cuando subió, primeramente a la sala, no subió con el debido tiempo. Subió más o menos 15 minutos antes, cuando tiene que subir, 3 días antes para que los regidores, no importa de qué partido sean, tengan la oportunidad de estudiarlo. Porque como te decía hace un momento, son los fondos de un pueblo que estamos manejando, no es una empresa privada. O sea, nosotros tenemos que darle detalle a este pueblo cuando se va a hacer algo. Eric, ustedes... Ariel. Perdón, Ariel, bueno, ya tienes conocimiento la posición que ha asumido un bloque de PLDistas sobre algunos impases, revisión de contratos, situaciones que se están presentando a lo interno del ayuntamiento. Ustedes, como bloque del PRM, ¿qué posición asumen en torno a este caso? No escuché bien. El bloque del... Bien, dejamos ponerlo acá. El bloque de regidores del PLD ha realizado una rueda de prensa donde cita algunos elementos como revisión del contrato con la compañía Móvil Soluciones, obras que están en proceso, que fueron aprobadas en la gestión pasada y que Siquión no le ha dado seguimiento. Ustedes, como bloque del PRM, ¿qué posición asumen o cuál es tu parecer sobre esta situación dada en el día de ayer? Dada a conocer. Bien, mira, como te decía hace un momento, nosotros venimos haciendo una sala capitulada diferente. En el sentido, no importa que sea el alcalde de nuestro partido. Lo que nosotros tenemos un compromiso es con la transparencia. Mira bien, el regidor Alejandro Mato hizo referencia que quería que se revisara el contrato. Y yo, inmediatamente, dije que estaba de acuerdo. Primero, nosotros no hicimos el contrato, que es lo primero. No teníamos un conocimiento amplio, o sea, que había que revisarlo para nosotros dominar cómo funciona el contrato. Y si no cumple con lo que tiene que cumplir con este pueblo, entonces había que revisarlo. Como entendemos que hay dificultades con la recogida de basura, y que no nos toca realmente a nosotros, sino la parte administrativa. Pero como somos parte del ayuntamiento, lo que decidimos, si hay que revisarlo o no, nosotros estuvimos de acuerdo con el colega Alejandro Mato. ¿Por qué? Porque lo que queremos es brindar el mejor servicio al pueblo. Y tenemos un compromiso con hacerlo nosotros también. No dejárselo solamente a la parte administrativa, porque si tiene alguna debilidad el contrato, y hay forma de cómo resolverlo, que es lo que yo quiero, solución para este pueblo, entonces lo vamos a hacer. Y si hay una obra que no se ha terminado, no importa que sea un regidor del PLD que haya dicho que no se haya terminado, y tiene razón, también lo vamos a apoyar. Porque como te dije, no es cuestión de colores, es cuestión de un crecimiento para un pueblo. Correcto. Ariel, Francis te va a hacer una pregunta. Le paso el teléfono a él, un momentito. Buenos días, Ariel. Buenos días, hermano. Gracias, mi hermano. Una cosa, he visto la situación ante la sociedad que está reclamando acciones por parte del ayuntamiento. El Consejo de Regidores ha propuesto alguna modificación para que el alcalde pueda abordar los principales problemas y quizás redirigir algunas obras, que ustedes entiendan que la pasada gestión le dejó un presupuesto formal, pero que no se han iniciado esas obras y que no son prioridad. ¿Hay el caso como este? No, ese tema todavía nosotros no lo hemos tratado, para hablarte con honestidad. O sea, tratamos de más, es ilegal. El que haga una obra y que se haga ya aprobado, entonces no va a ser. Sí, pero ustedes pueden modificar si lo desean, con una buena planificación, digo yo. ¿Aló? Ariel. Sí, buena. Sí. El altavoz. Se cortó, fue. Con el altavoz. Sí. Un momentito. Espérate. Vea, vea, vamos a ver. Te escuchamos. Te escucho. Sí, sí. Te escucho, hermano. Sí. Sí. Adelante, adelante, dile. Adelante. Te escucho, Francis, te escucho. No, lo que quería saber era que si se trata de que el ayuntamiento se active, quizás Siquio está atado de mano. ¿Ustedes no han sido, no se le ha sometido alguna modificación? No, 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 no se ha sometido ninguna modificación. Sí, vuelvo y te reitero, nosotros queremos trabajar de mano con nuestro alcalde y trabajamos para que él ganara la alcaldía. Solamente le hemos puesto la cosa clara. Porque, mira, yo quiero que se entienda algo. Sí. Yo creo que cuando tú estás manejando algo de un pueblo, no importa como la gente está acostumbrado a ver. No es algo personal, porque yo entiendo que el alcalde lo quiere hacer bien también. Es simplemente que a veces hay cosas en las cuales tú no coincides. Si yo entiendo, o la sala capitular entiende, que había que consumir primero ese dinero para entonces volver a darle la oportunidad al alcalde de que haga esa transferencia de fondos. Yo entiendo que eso no había problema con eso, porque nosotros lo que queremos es el trabajo y el crecimiento del pueblo. Entonces, una cosa, Ariel. ¿Qué ustedes, entonces, qué prosigue ahora? Porque los problemas están ahí. ¿No tienen forma de juntarse con Siquio y planificar y limar esas perezas? Se va a resolver. Ah, ok. Es un mal manejo que ha habido administrativo. Eso no tiene que ver la parte del consejo, pues me lo reitero. Porque si fuese yo el alcalde, ya hace rato, porque como el pueblo necesita, yo hubiera resuelto muchas de las situaciones que se presentan en nuestro pueblo. Pero sí te voy a decir, tú sabes que yo soy una persona de conversar. Sí. Y yo estoy claro que vamos camino a resolver eso, porque nosotros queremos lo mejor para este pueblo. Eso es importante que resalte mucho ese punto. Es responsable. Por tomar este momento y darle esa explicación a la sociedad, porque desde temprano estamos en esta discusión que es sobre todo para alcanzar niveles de comprensión, población y alcaldía. Sí, sí. Y se va a resolver. Se va a resolver eso. Por eso esperamos. Que sea pronto, Ariel. Bueno, era el presidente del consejo de regidores, Ariel Martín. Hay que felicitar a Ariel y a los demás regidores que han asumido esta posición y que se han olvidado de la parte política. Porque a veces el alcalde lleva el presupuesto así porque el alcalde de nosotros lo aprobamos y ellos están dando muestras de que son responsables, de que fueron electos para vigilar. Tú recuerdas. Que tienen un compromiso. O sea, según lo que él dice, tiene un compromiso con el pueblo. Por encima de... ¿Ustedes recuerdan cuando sucedió el impasse? Me gusta esa cultura, ¿eh? Que yo dije, estoy de acuerdo con el consejo porque ellos están actuando correctamente. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Esa es la posición que se debe de asumir. Y mira. Excelente. En lo poco tiempo que tengo tratado. Nos vamos, nos vamos. Lo hicimos.